Bienvenidos, gracias por sintonizar este Pando Canal. Hoy vamos a aprender a hacer estas hermosas mini hojitas de otoño ideales para apliques y accesorios varios. Incluso podés hacer los tags para tus paquetes de regalos. Quedan súper lindos y es un hermoso detalle para todos tus clientes. Ahora sí, vamos a arrancar. Con algodón 8-6 y aguja doble cero de metal vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a colocar los cinco pétalos. Vamos a empezar haciendo 1 medio punto adentro del anillo 2 cadenas al aire 2 medios puntos dentro del anillo 4 cadenas al aire 1, 2, 3, 4 2 medios puntos adentro del anillo 5 cadenas al aire 1, 2, 3, 4, 5 2 medios puntos adentro del anillo 4 cadenas al aire 2 medios puntos adentro del anillo 2 cadenas al aire 2 medios puntos adentro del anillo a continuación vamos a hacer un deslizado en el primer medio punto que colocamos dentro del anillo cadena al aire y vamos a firmar ese anillo lo vas a ajustar lo más que puedas no te preocupes que se va a ir abriendo a lo largo de la siguiente vuelta y al finalizar lo vamos a cerrar del todo vamos a empezar a definir estos pétalos en el primer arco que generaron las dos cadenas vamos a hacer un medio punto cadena al aire y vamos a hacer un medio punto en altura atravesando las espigas delanteras del primer medio punto luego vamos a colocar otro medio punto dentro del arco y vamos a hacer un deslizado en el primer medio punto y un deslizado en el segundo medio punto esto lo vamos a repetir en los cinco pétalos en el segundo arco vamos a colocar tres medios puntos para subir dentro del arco forrando las cadenas 1, 2, 3, cadena al aire medio punto en altura atravesando las espigas delanteras de esta manera medio punto luego vamos a hacer tres medios puntos más en bajada ahí tenemos 1 2 y 3 deslizamos en el primer medio punto y deslizamos en el segundo primer deslizado segundo deslizado tercer arquito vamos a hacer cuatro medios puntos en subida 1 2 3 y 4 cadena al aire medio punto en altura cuatro medios puntos para bajar 1 1 2 3 y 4 deslizado en el primer punto deslizado en el segundo un deslizado dos deslizados cuarto arquito tres medios puntos para subir dentro del arco cadena al aire medio punto en altura una cadena al aire y tres para volver uno dos tres deslizado en el primer medio punto deslizado en el segundo medio punto último arquito vamos a colocar un medio punto dentro del arco una cadena al aire medio punto en altura medio punto dentro del arco deslizado en el primer medio punto y deslizado en el segundo ese segundo va a oficiar de centro de hoja a continuación y sin cortar vamos a hacer cinco cadenas al aire y vamos a volver con deslizados cuatro deslizados para volver si vos querés que el cabito te quede más ancho en la base y más finito arriba puedes hacer una mezcla de medios puntos y deslizados o medias varetas medio punto y deslizados este es un cabito que queda recto si vos aplicas medias varetas y medios puntos se va a curvar hacia un costado para cerrar voy a hacer un cierre por detrás esto podés hacerlo con aguja lanera llevo la espiga hacia atrás y ahí hago la cadena al aire de corte corto la hebra tironeo y afirmo ese nudito y ahora sí vamos a firmar el anillo mágico para firmar el anillo mágico mucho cuidado al tiroñar que no se te rompa la hebra y una vez que lo cerraste del modo que querías puede quedar un poquito abierto si la decisión ahí es aleatoria yo acá lo que hice fue hacer un doble nudito pero podés hacerlo con aguja lanera a firmar los ambos hilitos y esconderlos hice doble nudito bien firme y corté las puntas y ya estaría lista nuestra hoja estrella de 5 pétalos esta hojita me trae nostalgia porque me hace acordar mucho a la película de pie pequeño en busca del valle encantado con su famosa hoja estrella y todo lo que la cuidaba en el camino hacia el gran valle espero que te guste, que te sirva, que hagas un montón son ideales para hacer etiquetas para tus paquetes etiquetas para tus productos los apliques, hebillas, prendedores y hasta pequeños llaveritos de regalo gracias por acompañarme en otra aventura tejida espero que te gusten, que te sirvan que hagas un montón y que puedas decorar un mundo de colores como siempre gracias por todo y nos vemos en el siguiente video gracias por ver el 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 video